¡Ve, ya! Está mejor con estas de aquí, que son más prácticas. ¿Ves, Pelé? ¿Qué te pasa? ¡Y sigue escondida! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Max? No lo sé. Estoy buscando algo que no está aquí, supongo. Este tipo me apura todo el tiempo. No sé qué tiene contra mí. Si fuera suficiente para un atleta profesional, fuera suficiente para mí. Sí. Claudio, su chico de oro. Él seguro que elegiría la pasada falsa en la pasada falsa noche. Aunque si la última semana hubiera algo que hubiera. o sea, no se retiró. Pistas de blue. ¿Qué dice? ok parece un mantenimiento ahí muere, ahí muere pero ayúdame en algo pues ¿quién me está disparando? pero ayúdame en algo pues estando más por ahí con tu tontera esa este tipo es el peor amigo del mundo eso arrodíllate ajá claro y no sé cómo correr en este juego de miércoles cómo corres en este juego ¿a dónde tengo que ir? ¿acá? acepa el fío malaya ya no te muevas no me hagas enojar te juegas bien por favor aguanta aguanta ahora sí muere ¿cuánto? acel por favor y ahora que pasa es como una película este juego ¿cuánto más hay? ¡le disparé! si intentas algo nuevo te estoy ayudando oye tranquilo relax ¿cuál? por favor no te metas con mi amigo levantate oye muy buena idea ahí se muere la mierda está todo ensangrentado magaber 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 ¿y aurora? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quiénes son estos caballeros ¿quiénes son estos caballeros? ¿quiénes son estos caballeros? ¿quiénes son estos caballeros? fabiana está en Ciete River ¡Qué emocionante!